En las reuniones con esta asamblea también se llevó al acuerdo de la creación de una mesa de empleo que se convocará este mes a través de la Comisión de Industria, Empleo y Desarrollo Local que será la próxima semana. Gracias al buen funcionamiento de la Agencia de Desarrollo Local y al apoyo que desde la Administración se da a estas iniciativas, se ve el trabajo y la voluntad por crear puestos de trabajo. De nuevas iniciativas, de puesta en marcha, de talleres de empleo, de nuevos cursos formacionales y orientados tanto a personas en situación de desempleo como a personas que necesitan mejorar sus conocimientos para poder encontrar...